hola buenas tardes buenas noches buenos días mis queridos amigos como han estado durante toda esta semana santa que ha pasado ya ahora se terminaba con domingo de resurrección bueno aquí estamos saludando los nuevamente vaya tenía digital de no subir vídeos así va estamos de vuelta tratando la manera de recuperar nuestro canal porque ya éste se nos cayó el canal así que queremos ver si lo podemos recuperar con la ayuda de ustedes ustedes saben ustedes es el apoyo de uno y pues a ver qué tal así lo podemos recuperar verdad porque si si bajamos muchas muchas visualizaciones de las que cuando comencé de que pues saludos saludos aquí estamos nuevamente miren este día me voy me quiero ver si se les antoja a ustedes de un manguito verdad tiernito aquí tenemos nuestro cuchillito aquí va que nos lo queremos ahorita de a devorar bueno bueno amigos miren la verdad este yo quería demostrarles aquí lo que es un chilito muchos ya lo conocen vean chiquito de jalisco ya saben este es el salvador madre en el salvador y aquí les quiero demostrar este otro alguno ya lo conoce tabasco chile tabasco después ya éste viene de otro país pero lo que les quiero decir es que este chile con este es es idéntico el sabor a lo que se le da a la comida depende de lo que usted le eche pues así pica vea pero si es bastante picocito y usted le puede echarse lo vea a comida vea a sopas a ensaladas a lo que usted quiera y pues este pues como digo el salvador y es como que fuese la misma receta de éste con éste porque es idéntico yo por eso cuando no tengo de éste uso éste más que todo ningún otro entonces miren mis amigos pues vamos acá vea miren vamos a devorarlos a que este manguito miren la basura por allí miren como en los viejos tiempos miren ya le puede echar la salsa y un poquito de chilito aquí encima va yo como en el viejo tiempo miren si miren la mano quien lo ha hecho pues yo creo que mucho que lo hemos hecho vea vea vean vean aquí miren me hizo un poquito también una mano miren un poquito más no que es la palma en la mano miren llega eh miren cuánto no hombre imagínense uno aquí tiene que comprar la libra pesada de mango y en mi país nombre en mi país como ya mire salía a lo que es el monte donde hay palos y todo salimos allá encontramos un palo por aquí y otro palo por aquí otro por allá y así cuando viene casi siempre hay mangos cuando viene el tiempo de semana santa allá en ese tiempo que viene el mango el jocote ya saben mucho mira ya llega uno a bajar los mangos nadie le dice nada no los regañan porque porque el mango ahí se tira ahorita se madura se tira lo que se lo comen son las vacas miren allá agarra su poco de mango miren vámonos a comerlo a como usted lo quiera hacer pelado con chile y limón así les digo estos manguitos allá son regalados miren y aquí imagínense usted tiene que comprar a 10 dólares la libra cuantos mangos nos salen 3 depende del porte del tamaño unos 3 o 5 mangos vea unos 3 o 5 mangos vea unos 3 o 5 mangos vea o una libra no me dejan mentir no me dejan mentir no me dejan mentir que ha dejado así que así que cuando va al país y uno no va tiene que aprovechar así que bueno gusto amigos y amigas en estar nuevamente aquí con ustedes me siguen apoyando siguen apoyando vean mis videos hasta el final por favor y pues acá vamos a seguir comiendo manguitos con sal y chile que eso nos queda vamos a comer un par de manguitos para vamos a ver que espero pues que sigan viendo mis videos por ahí vea que aquí vamos a seguir otra vez dándole dándole para volver a recuperar el canal a subirlo suscríbase a mi canal si no se ha suscrito y pues vamos adelante vea así es que espero que estén bien saludos desde el fondo de mi corazón que dios los bendiga a usted a su familia y pues espero hayan pasado felices vacaciones vea y pues a trabajar bueno a darle nuevamente a ver que un saludo cordial y feliz día